El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos al informativo Tamesis TV. A continuación, los titulares de algunas de las noticias más importantes que ocurrieron durante esta semana en nuestro municipio y la región. Inicia el segundo semestre de la Escuela Tamesine, en esta oportunidad con el módulo de animación. Incomunicados se encuentran los municipios de Valparaíso y Caramanta por hundimiento en casi un kilómetro de la vía y el deterioro de un puente en el sector Zabaletas. A través de la señal en vivo de Tamesis TV y las plataformas digitales, se vivió el Foro Educativo Municipal 2022. Con 70 deportistas, Tamesis participó del Zonal de los Juegos Intercolegiados de la subregión del suroeste, en el municipio de Ciudad Bolívar. Espere, en esta emisión la sección es Salud en Tamesis TV y ¿Qué pasa en el mundo? Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis, 25 años, contando lo que somos. Ya inició la Escuela de Cine Tamesine, con el segundo módulo de animación que se desarrollará durante cuatro meses. Las clases se dictarán cada 15 días. Escuela de Cine que llega gracias a la alianza de Tamesis TV y Cinema Luna, con el propósito de brindar espacios de formación en el área de la producción audiovisual y el cine a las comunidades de manera gratuita. Y estas ideas de progreso para nuestra gente. Estos niños hoy empiezan nuevas producciones, nuevas informaciones que queremos traerles totalmente gratis, con educadores que traemos desde otras ciudades, desde Bogotá, desde Cali, inclusive a través de Masterclass, maestros internacionales para enseñarles de cine y de medios de comunicación. Algo totalmente novedoso para la región, porque de otra manera estos chicos tendrían que desplazarse a las grandes ciudades para estudiar. Nosotros los estamos trayendo acá. Estamos abriéndole un mundo de oportunidades. Los estamos poniendo a soñar con nuevas cosas en su futuro, en cosas muy buenas para su porvenir. Y esa es nuestra función social. Esos módulos que van a tener en este próximo semestre, que son el de animación y el de documentales, van a ser posibles gracias a ese esfuerzo que hacen estas dos empresas, para que ellos totalmente gratis se formen para la vida. Pues estamos iniciando el segundo módulo de la escuela Tamesine, módulo 2022 con temática de animación. Está abierto a todas las personas de Tamesis, a todas las personas de Tamesis, y ampliamos también el tema de las edades, para que personas más adultas pudieran estar también y participar de estos procesos que desde el sistema de medios y desde Cinema Luna estamos trayendo al municipio. Para este segundo semestre se iniciará el segundo módulo con la temática de animación. El módulo de animación va a tener una duración de cuatro meses, va a tener clases presenciales cada 15 días, y en los intervalos vamos a generar unos podcasts sobre películas, tanto de animación como de la historia del cine mundial, donde los chicos también van a empezar a aprender a apreciar cinematográficamente las películas y las obras que vamos a traerles. Espacios que le brindan la oportunidad a los jóvenes del municipio y la región de formarse de manera gratuita en el área audiovisual, y es un gran paso para iniciar su formación profesional. Tres días lleva cerrada la vía principal que comunica hacia los municipios de Valparaíso y Caramanta por hundimiento de casi un kilómetro en la vía y el deterioro de un puente en el sector Zabaletas, situación que obligó a la evacuación de varias viviendas en la zona. Alrededor de un kilómetro afectado por hundimiento en la vía y la afectación de un puente en el sector Zabaletas, tienen incomunicados a los municipios de Valparaíso y Caramanta. Empezó a verse un movimiento en masa que viene desde el paraje Emaús y que toca estas otras fincas aledañas a la vía principal del municipio de Valparaíso. Lógicamente, uno de los sectores más afectados es este de la vía principal, nuestra vía departamental, secundaria, que conduce hacia nuestra cabecera municipal. Es un fenómeno nunca antes visto. En estos momentos hace presencia acá la gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura y los técnicos, los geólogos, nos dicen que nunca habían visto un fenómeno de tal magnitud. Esto nos tiene afectado, pues, lógicamente la transitabilidad. Ellos nos están recomendando que prohibamos hasta el paso peatonal por esta zona por el peligro inminente que esto ocasiona. Desde la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia y la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio de Valparaíso han tomado la decisión de restringir totalmente el paso por esta vía. Se activó el Comité de Gestión del Riesgo. Es el organismo encargado de hacer una evaluación y tomar decisiones con respecto al grave daño que presenta no solamente la vía, sino todo un movimiento de masa de gran extensión. Las recomendaciones que incluso nos da la Gobernación de Antioquia es la prohibición del paso peatonal. El movimiento de masa está siendo constante, no ha cesado. Entonces, para nosotros es muy importante preservar la vida de la comunidad valparaíseña, de los habitantes del sector y también de los transeúntes que pasan por la vía. Alrededor de 12 familias de esta zona fueron evacuadas a hoteles del municipio debido a las graves afectaciones en sus viviendas. La única vía alterna en este momento es la que comunica al corregimiento de San Pablo en el municipio de Támesis, que se encuentra en mal estado. Se llevó a cabo el Foro Educativo Municipal Acciones Concretas por la Convivencia en la Tierra del Siempre Volver, una oportunidad para fortalecer los procesos educativos locales e intercambiar experiencias, foro que se vivió a través de la señal en vivo de Támesis TV. Esta fue la oportunidad para viajar a través de la pantalla a las cuatro instituciones educativas del municipio y conocer cómo avanzan los procesos educativos. El trabajo en equipo, del trabajo donde todos jalamos para el mismo lado, donde los medios de comunicación tan importantes se nos unen y también poder demostrar que con poquitos recursos logramos una conectividad para que nuestros niños, jóvenes, maestros puedan acceder al Internet y mejorar de alguna manera la calidad educativa. No solamente este foro ha sido transmitido, nuestros maestros ya se pueden conectar a diferentes plataformas han presentado convocatorias desde sus sedes educativas, se comunican con nosotros de manera permanente, nos informan de manera permanente y es un servicio de mantenimiento que realiza el sistema comunitario, por eso estamos al orden del día en temas de eventos. El foro educativo para muchos municipios pasa desapercibido, nosotros sí le damos la importancia a lo que significa un foro educativo municipal, de acuerdo a la temática que nos plantea la Secretaría de Educación de Antioquia y el Ministerio Nacional. Foro educativo que en esta oportunidad se vivió a través de las experiencias de cada una de las instituciones educativas en torno a la convivencia escolar. Y desde Támesis le estuvimos mostrando a toda la región esas experiencias concretas en torno a convivencia escolar. Este fue un foro muy experimental, muy alternativo, donde hicimos un recorrido, un viaje, una travesía en sitio, fuimos hasta allá, hasta las cuatro instituciones educativas del municipio con algunas de sus sedes rurales para conocer precisamente esos desafíos, esos retos, esas problemáticas y esas experiencias de las instituciones, de los profes, de los niños, de los estudiantes en torno a convivencia escolar. Hoy logramos hacer un reconocimiento muy importante en el marco del foro educativo a la Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, y a esos diferentes actores que manifiestan desde su quehacer el apoyo al sistema educativo. La convivencia es un tema inherente al ser humano. La convivencia en las instituciones educativas va desde el tema de infraestructura, va desde el tema de las prácticas pedagógicas de nuestros maestros, va desde la formación de nuestros niños y jóvenes y es hoy resaltar la importancia que tiene esa triada perfecta que es institucionalidad, escuela, familia. Señal en vivo que disfrutaron alumnos y docentes de las diferentes instituciones educativas del municipio, gracias a la conectividad que les brinda el sistema comunitario de medios de comunicación. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que realicen actividades de sano esparcimiento en lugares públicos, además darle un adecuado manejo a los residuos que generamos en estos lugares. Uno de los espacios que es utilizado por la comunidad para elevar cometas son los predios de Lita en el sector de la salida hacia Río Frío, predios que son privados y que se está presentando una problemática por los residuos que son dejados allí. Policía Nacional atendiendo los requerimientos de la comunidad, en especial de las directivas del colegio Lita, en este momento nos encontramos aquí en uno de los predios de la institución educativa, uno con el fin de llamar la atención de la comunidad en general, de familiares, niños, niñas y demás que frecuentan este lugar, teniendo en cuenta que hemos evidenciado que el ganado que está aquí en el colegio se ha visto afectado por el consumo de cantidad de residuos que se dejan acá. Lo segundo, algunos residuos van a la fuente hídrica que abastecen y que transitan en este lugar. Aparte de eso, pues el suelo y demás elementos que se encuentran acá se han visto afectados. ¿Qué es el llamado que hacemos? Recordemos que es un predio privado, podemos estar inmersos en alguna situación administrativa o judicial por ingresar sin previa autorización del propietario. Lo segundo, en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana encontramos también algunos comportamientos contrarios en materia de residuos, en materia de agua y demás. Espacios que son utilizados por la institución para proyectos agropecuarios y la ganadería. Bueno, esta es una invitación a toda nuestra comunidad tamesina para que tengamos en cuenta que nuestra institución educativa es una institución pública, pero los predios no están abiertos directamente al público debido a que estas son unidades productivas, básicamente estos predios son unidades didácticas donde los chicos hacen prácticas, donde tenemos también animales que se han visto afectados en su salud por la cantidad de residuos que se están generando acá. Especialmente también invitamos a nuestras familias para que realicemos la elaboración de las cometas, de los aviones. Esto no se puede dejar perder tampoco esta tradición, pero sí hay que tener una corresponsabilidad. Ya sabemos que hay una cancha, la cancha de Lita es un lugar permitido donde se puede hacer esta actividad. La invitación es para que aprovechemos esta temporada de vientos y de cometas para que compartamos con nuestros hijos sanamente en estos espacios. La invitación para toda la comunidad es a utilizar los diferentes escenarios que se tienen disponibles en el municipio como lo es la cancha de Lita. Vamos a una pausa para unos mensajes institucionales y en instantes regresamos con más información. No se pierdan después de la pausa la sección ¿Qué pasa en el mundo? Gracias. Te invito para que nos sigas en nuestro canal de YouTube como Tamesis TV, donde a diario estamos actualizando nuestro contenido. Recuerda activar la campanita de notificaciones y suscribirte a nuestro canal. Por si te perdiste alguno de nuestros capítulos lo puedas repetir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Vasco Cadavid. He hecho parte de los procesos adelantados en el sistema de medios de comunicación de Tamesis, Tamesis TV y de verdad que me siento muy orgulloso de primero haber hecho parte de esta importante escuela para nosotros los profesionales que también seguimos hoy ejerciendo en la región y segundo pues porque el canal se consolida cada vez más como un medio importante en el suroeste antioqueño y ahora en sus 25 años con mayor razón. Muchas felicidades a todos ustedes por hacer esa labor tan bonita todos los días allí en la tierra del siempre volver y por supuesto muchos años más de vida a este medio de comunicación del suroeste del departamento. Bueno, aquí en este espacio en este lote de cosecha muéstranos cómo es el proceso qué se selecciona, qué no se selecciona. Entonces, si tú observas en la pila pues en la pila hay más orcas enfermas hay más orcas maduras entonces tenemos como una mezcla de todo un poquito precisamente por lo que hablábamos ahora de que nosotros aprovechamos en el periodo de cosecha hacemos recolección de más orcas enfermas. RUTAS SORPRENDENTES Les cuento que ya llegamos al río Conde este es uno de los afluentes de agua que surte de agua toda esta vereda y de aquí para abajo muchas poblaciones. Como dato histórico que saben que me encanta darles esto ya hace parte de Caramanta pero aún así nosotros nos lo disfrutamos como propios. TAMESIS Y SU HISTORIA Desde hace muchísimos años los conductores de TAMESIS celebran el día de su patrona la Virgen del Carmen y ha sido costumbre traer en procesión desde la mesa la imagen que en un principio estuvo en un sencillo pedestal en una orilla de la carretera. Enforma TV Buenos días, bienvenidos al programa Enforma TV Hoy vamos a realizar una rutinita con bastón un palito de escoba desde su casa son rutinas muy adecuadas para cualquier tipo de persona Pedaleando por mi tierra Estamos sobre la vía que nos lleva hacia el centro del país hacia Manizales Eje Cafetero hacia Bogotá Acá ya vamos a coger una de las vías que se está impulsando en estos momentos el desarrollo en el país que son las vías de la prosperidad de Don Bernardo Informativo TAMESIS TV Si eres un apasionado por la producción audiovisual y el cine aún estás a tiempo de hacer parte de la escuela TAMESINE Para este nuevo ciclo desarrollaremos el módulo de animación Las inscripciones están abiertas Cocina y Salud Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Cocina y Salud El día de hoy vamos a hacer un sándwich con vegetales de los vegetales tenemos lechuga y tomate obviamente el pan jamón y queso Tv Kids Pikachu pica por arriba pica por abajo pica por un lado pica por el otro Pikachu Hola chicos llega una nueva temporada de la Franja Infantil de TAMESIS TV con más diversión nuevas caricaturas recetas y mucho más Max Generación Bueno Isa bienvenida nuevamente estamos súper contentos de que nos acompañes acá de que estés en nuestra nueva temporada donde venimos recargados con un montón de sorpresas para todos los televidentes y obviamente los otros felices de estar aquí acompañándolos nuevamente Claro que sí Salud hablando de esas sorpresas resulta que vamos a contarles de pronto de que vamos a hablar en cada uno de nuestros programas y van a ser de temas súper súper interesantes que yo estoy seguro que los va a tener ahí súper pegadísimos de la pantalla 25 años contando lo que somos bienvenidos a la sección que pasa en el mundo aquí les contamos los principales hechos ocurridos durante esta semana en Colombia y el mundo comenzamos hablando de la Universidad CES en Medellín pues allí se prepara la futura tripulación de astronautas colombianos y se espera que en pocos años tenga su primera conquista espacial el agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del mundo ni siquiera en los lugares más remotos y con menos contaminación que existe y hoy les recomendaremos la película colombiana una madre una película para sanar vínculos una tripulación de futuros astronautas se prepara en la Universidad CES para hacer una misión análoga en Polonia que consiste en estar en condiciones similares al espacio un futuro para que en cuatro años Colombia tenga su primera conquista espacial la misión análoga comenzará el 19 de agosto la tripulación simulará estar en condiciones de la luna y Marte durante tres semanas sus cinco integrantes hacen parte de la Fuerza Aérea Colombiana hay pilotos hay biólogos hay médicos e ingenieros porque el objetivo es que podamos tener una participación permanente en exploraciones espaciales en la luna o en Marte en un periodo de tiempo para resistir estas condiciones se preparan en los laboratorios de la Universidad CES en Medellín los tripulantes serán analizados en temas de nutrición fisioterapia psicología y salud lo que se establecerá con el estudio será proponer un modelo de alimentación espacial que permita a la futura misión colombiana volver del espacio en óptimas condiciones el agua lluvia ya no es potable en ninguna parte del planeta ni siquiera en la Antártida o en la meseta tibetana algunos de los lugares más remotos y con menos contaminación que existen esto se debe a su alto nivel de químicos según un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo basados en las últimas recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos donde se aclara que algunas sustancias que se encontraban inicialmente en envases shampoo y maquillaje se han extendido a todo el medio ambiente incluidos el agua y el aire Más de dos años después de su presentación en el Festival de Miami llegó este fin de semana a salas colombianas el drama nacional Una Madre ópera prima de Diógenes Cuevas tras una exitosa carrera como realizador de videos musicales y ser ayudante de dirección en películas de Catalina Royave y Johnny Hendrix Marcela Valencia y José Restrepo protagonizaron la cinta filmada en San Pedro de los Milagros y Medellín La película narra la historia de Alejandro el menor de dos hermanos quien después de la muerte de su padre se embarca en una misión para liberar a su madre de un manicomio rural donde está encarcelada Alejandro y su madre Dora viajarán a través de los bosques de las montañas de Colombia en un viaje de amor y locura Usted no puede llevarse a Dorita legalmente ya no puede salir ¿Sabe qué fue lo primero que yo aprendí cuando vine a este país? Que la mayoría de las personas les sirve más a un muerto que a un loco porque a un muerto se lo puede enaltecer en cambio a un loco hay que esconderlo ¡Ey! ¡Ey hay fuego! ¡Hay un incendio ahí! ¿Un incendio? ¿Un incendio? ¿Y dónde está el documento de Dora? A mí no me dejan salir a mí salir no me dejan ¿Qué quiere? Es que nosotros nos perdimos ¡Esa no es! ¡Tómese la pastilla y llámame! ¡Esa no es! ¡Esa no es! Le presento a mi mejor amiga Yo no tengo un hijo mi hijo se murió yo lo maté yo lo maté yo lo maté yo no tengo un hijo No, sí sí, sí tiene un hijo sí tiene sí tiene yo soy su hijo Se le ven los ojos usted también tiene el diablo adentro ¡Suéltame! Estos fueron los hechos más importantes ocurridos durante esta semana en Colombia y el mundo Siga usted Paula con más información de nuestro municipio y la región Muchas gracias Milena por toda la información Támesis participó del Zonal de los Juegos Intercolegiados en el municipio de Ciudad Bolívar destacando su participación en la categoría de Voleibol Támesis participó con 70 deportistas en las diferentes disciplinas deportivas en el Zonal de los Juegos Intercolegiados que se llevó a cabo en el municipio de Ciudad Bolívar Pues entonces participamos con atletismo un chico de Lita participó y quedó pues en cuarto puesto en su prueba en la parte de natación teníamos a Karen Rúa de la Lita quien ganó una medalla de oro y una de bronce en las pruebas que participó y a la niña Sofía Quirama del Padua que también cogió una medalla de plata en natación estas dos chicas hacen parte de la Academia Azul que es otro de los grupos que nos apoyan dentro de la parte deportiva con todos los procesos de natación entonces ya aquí vienen dando como unos resultados estos chicos también tenemos para participar en escolares en la parte de juego de conjunto bueno aquí los dos equipos de fútbol la A y la B pues hicieron una buena representación el equipo de la B no le fue tan bien el equipo de la A salió invicto dos empates y una victoria pero no le alcanzó para llegar a la final y en la parte de voleibol las chicas entonces ganaron dos encuentros perdieron uno en la de la B solamente se consiguió una victoria perdieron dos y los chicos de la B solamente era un grupo de cinco donde ganaron los cuatro partidos que les correspondía y por ende quedaron como primeros y campeones de dicho evento la participación de los estudiantes de la categoría de voleibol masculino continuará en el municipio de Santa Fe de Antioquia del 23 al 27 de agosto en la final departamental En la sección de salud continuamos hablando sobre los mitos que se tienen respecto al consumo de algunos alimentos en esta ocasión hablaremos de la agua panela que no es azúcar Hola bienvenidos a sección salud el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas muy mencionados en nutrición o uno de los mitos más comunes y es que el agua panela no es azúcar como ya lo mencioné esto es un mito porque el agua panela es un alimento que se obtiene a partir de la panela y esta se obtiene a partir de la evaporación de los jugos de la caña de azúcar así que por esto la agua panela y la panela en su principal componente nutricional tienen azúcar esto es importante saberlo porque su consumo diario debe ser bastante limitado o no debe ser a libre demanda es importante eso también para la prevención de enfermedades no transmisibles como por ejemplo la diabetes y la obesidad específicamente en la diabetes se debe moderar su consumo o muchas veces excluirlo porque puede aumentar los niveles de azúcar en sangre y a su vez los niveles de insulina en sangre pero es importante también tener en cuenta que dentro de una alimentación saludable se pueden incluir todos los tipos de alimentos por lo que lo ideal es moderar su consumo y las veces que los consumimos en el día de esta manera hemos llegado al final del informativo Tamesis TV los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram y se suscriban a nuestro canal de YouTube como Tamesis TV nos veremos en una próxima emisión hasta pronto ¡Gracias!